A la población de Bolivia, hemos tenido el día de hoy una tarde muy productiva, con presencia del Ministro de Justicia, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Cultura. Con los colegios médicos de profesionales, el colegio médico, los sindicatos, el Sindicato de la Paz, el Sindicato del Alto, además también el CEDES, los comités científicos. Estamos trabajando todos juntos, todos los profesionales de salud, para luchar en contra de este enemigo imposible que es el coronavirus. En esta reunión, el Cuerpo Médico y Profesional de Salud de Bolivia, ha ratificado la convicción y vocación de servicio, para trabajar por la salud de nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos como gobierno. Y desde ese punto de vista, se ha trazado una línea de acción conjunta. La sectoría del Ministerio, la coordinación de los CEDES departamentales estricta, tal cual dice el Decreto Supremo, la colaboración de los colegios médicos de profesionales, de los sindicatos de los profesionales, tanto público como de la seguridad social, y al mismo tiempo, del apoyo, de la experiencia, de la Sociedad Científica de Infectología, de Terapia Intensiva, que es el momento en el que más necesitamos. Pueblo de Bolivia, podemos estar seguros que nuestros mandiles blancos saldrán a luchar desde los hospitales a este flagelo de la humanidad. Y con la disciplina de ustedes, con la fuerza de cada uno de nosotros, vamos a aislar a este virus y vamos a ir adelante. Voy a ceder la palabra al doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de la Paz, para que nos exprese sus determinaciones. Hoy día, también se está pidiendo a todos los mayores de 60 años del sector salud que se replieguen para que sea nuestro segundo ente de contención. Por lo tanto, a partir de la fecha, estaremos nosotros brindando todo lo que se refiere a la salud. Estaremos trabajando conjuntamente con los CEDES y pedimos a los colegios departamentales a trabajar para tener los niveles de contención y que así en cada departamento estemos, ante todo, cubriendo a todos los profesionales y a todo el personal de salud. Queremos decirle que el esfuerzo que vamos a realizar es en bien de la población boliviana. Y hoy día pedirle a la población boliviana que no salga de su casa, que nos ayude a trabajar a los médicos, que nos ayude a que el virus, pues de una vez, desaparezca del país. Pedimos a todos los bolivianos a quedarse en su casa, a mantener el metro de distancia, a utilizar los servicios de protección, si es que se lo amerita y si es que se lo requiere. Y por favor, pedimos a todos los profesionales que podamos asistir siempre cumpliendo las medidas de bioseguridad. Trataremos de que el colegio médico y los profesionales cumplamos conjuntamente con las autoridades y con las sociedades todas las recomendaciones. Muchas gracias. Doctor Fernando Romero Queremos dirigirnos a la población, a los profesionales, que gracias a Dios hoy día tenemos el compromiso de las autoridades a que el último pueblo, el último centro de salud, del lugar más lejano del departamento y del país va a recibir equipamiento, ayuda, insumos y en buena hora, porque es lo que más no podíamos resolver. Este compromiso nos deja a nosotros ya con una carga más tranquila en el corazón y decirles a todos los bolivianos que de aquí en más nuestro trabajo va a ser alma, vida y corazón, 24 horas para darles la mejor atención posible, el mejor cuidado posible y con ayuda de Dios estamos seguros que Bolivia va a vencer esta enfermedad y vamos a hacer que los menos posibles de los bolivianos sean afectados. Población, el trabajo de ustedes es fundamental quédense en casa, guárdense, ayúdenos ya nosotros tenemos todo listo por el compromiso de nuestra máxima autoridad y de la presidenta Áñez ya a partir de mañana irá llegando todo el equipamiento reiteramos a nuestros lugares más importantes a los lugares donde más ayuda hoy día requieren nuestra población nuestro sindicato ya a partir de este momento está abocado a una sola tarea a darles a ustedes el mejor trabajo, apoyo, cuidado posible gracias a las autoridades por todo lo que han hecho hasta hoy día y reiteramos, estamos para trabajar 24 horas por el bien de la población de nuestro país muchas gracias Doctor Álvaro Coimbra, Ministro de Justicia Bueno, solamente informar a la población boliviana que luego de esta reunión hemos puesto a disposición del Colegio Médico, del Sindicato, del CEDES todos los insumos que estamos nosotros como gobierno adquiriendo les hemos informado de todo lo que estamos adquiriendo como gobierno y en base a esto nosotros garantizamos tanto los equipos de bioseguridad como otros insumos que han sido requeridos en la coordinación que estamos haciendo tanto con alcaldías y gobernaciones se va a garantizar la seguridad y el plan de contingencia que tenemos en salud para todo Bolivia muchas gracias muchas gracias 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 Gracias